La semana pasada vimos a buena parte del mundo conmovido y atónito por la masacre que se produjo en la revista francesa Charlie Hebdo. Hebdo, la segunda palabra del nombre de la revista, viene en realidad del francés hebdomadario que significa semanario. Y en la década de los 60 cuando esta revista de caricaturas sarcásticas surgió, un personaje sumamente popular en la cultura francesa resultó esta tira cómica norteamericana Charlie Brown. Entonces, como una especie de homenaje al personaje de Charlie Brown, esta revista tomó el nombre de Charlie Hebdo, o sea, el semanario de Charlie Brown prácticamente. Desde su principio, desde su incepción, esta revista ha recurrido a un anticlericalismo muy muy tradicional en Francia. Y su origen inicial fue fundamentalmente un origen violentamente anticatólico. Con el paso del tiempo y en la medida en que la influencia de la iglesia católica iba decayendo rápidamente en Francia y mientras iba ascendiendo la influencia del poder político secular y del Islam, especialmente con la población musulmana más grande de toda Europa en Francia y los enormes problemas que esto está generando con barrios enteros en París que simplemente están cerrados a personas occidentales, incluso franceses. Y donde rige la sharia, es decir, la ley religioso-política islámica. Solo entonces, en los últimos 20 años, Charlie Hebdo comenzó a cambiar de temática y a agredir al Islam en sus tiras cómicas y en sus carátulas de tiras cómicas y luego tuvo también un papel muy importante en la creación de un malestar tremendo entre los musulmanes a nivel mundial. Han habido marchas de protesta contra Francia. En algunas circunstancias, Francia ha tenido que cerrar embajadas en países del mundo árabe por carátulas dibujadas por la revista Charlie Hebdo. Y obviamente las vulgaridades, donde presentan, por ejemplo, a la Santísima Trinidad en una orgía homosexual o donde presentan al Papa Benedicto fugándose, mostrando su amor homosexual por un guardia suizo y fugándose después de haber renunciado. Podría seguir mucho tiempo describiendo aquí carátulas realmente blasfemas y sin ningún punto político. Sin ningún punto político, porque cuando han hecho caricaturas sobre los abusos sexuales producidos en la Iglesia Católica, han sido vulgares, usualmente anticristianas, pero se han basado en una realidad, en la realidad de los abusos sexuales. Y cuando se han hecho caricaturas sobre posturas que la Iglesia ha tomado que son impopulares en el mundo, es comprensible que se haga. Pero Charlie Hebdo, la revista, se caracterizaba por tener insultos absolutamente gratuitos. Por ejemplo, ¿cuál era el punto de hacer, de mostrar a los cardenales que iban a elegir al Papa en una orgía homosexual? O a la Santísima Trinidad en una orgía homosexual. Ninguna. Simplemente el deseo de insultar en la tradición de esa vena muy única francesa, y por eso tremendamente ofensiva en Francia también, pero especialmente en los países que no son franceses. Es una vena no solamente profundamente anticatólica, mazónica anticatólica, sino también muy antisemita, profundamente antijudía. El secularismo francés tiene una vertiente antisemita muy muy fuerte. Y, en consecuencia, cuando son asesinados estos doce entre empleados y guardias, entre los principales caricaturistas y guardias, resulta testimonial ver que el Papa, que los obispos franceses, que los obispos italianos, los obispos españoles, condenen enérgicamente este asesinato y expresen su solidaridad con no solamente los fallecidos, sino también los sobrevivientes, entre los cuales están estos sistemáticos insultadores de la Iglesia Católica, sin motivo, sin ningún motivo, fuera del narcisismo, del que se cree que tiene, porque dibuja caricaturas, que tiene alguna especie de autoridad moral para juzgar todo lo demás. Y, en consecuencia, esta actitud católica muestra la disposición correcta. Los obispos franceses, españoles, italianos, el Papa especialmente, simplemente se han centrado en la tragedia y han señalado exclusivamente la importancia del ver entre estos asesinados a víctimas del fanatismo absurdo, y racional del islam en su vertiente más radical. Me parece importante, sin embargo, señalar que muchos católicos en las redes sociales han transmitido el mensaje de yo no soy Charlie, porque, como saben ustedes, hubo una gran tendencia yo soy Charlie o todos somos Charlie en las redes sociales, cuando en realidad, para nosotros, los católicos, reconocer esta tragedia, pedir por ellos, y decir que esto es absolutamente inaceptable y que nunca se debió producir esa agresión, no significa que nosotros desconocemos la vulgaridad irracional y el veneno sistemático que Charlie Hebdo ha venido difundiendo. Y por eso me parece muy de notar en sentido crítico con cierta tristeza cómo los jesuitas franceses, a través de una revista muy muy influyente, la revista Etudes Estudios, esta revista francesa de los jesuitas, que es el equivalente francés de la chiviltad católica, decidió publicar en su página web, como, entre comillas, homenaje a Charlie Hebdo, cuatro de las caricaturas más anticatólicas y recientes de Charlie Hebdo. Una caricatura, la caricatura que les digo, donde se ve al Papa Benedicto fugándose con un guardia suizo en un romance homosexual después de su renuncia, otra donde aparece la fema específicamente de Jesucristo, donde Jesucristo dice desclávenme de la cruz porque quiero votar en este cónclave y sale como titular otro cónclave amañado, otra elección tramposa, básicamente, esa sería la traducción, cuando los de Charlie Hebdo no tienen ni idea de cómo se realizó el cónclave que eligió al Papa Francisco, no tienen ni idea, simplemente para ellos, ¿por qué de la iglesia católica esa mañada y tramposa, esa elección pontificia? Y hay que presentar a Jesús crucificado, gritando, enojado, que lo desclaven para poder votar en el cónclave. La tercera caricatura que republica la revista de Toots como homenaje a la revista Charlie Hebdo es una caricatura donde el Papa Francisco aparece en vestido de traje de prostituta de carnaval carioca y bajo el titular el Papa en Río, a raíz de la increíblemente exitosa visita del Papa Francisco a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud, pone como comentario el Papa vestido de esta manera, vulgar, como digo, como prostituta de carioca, de carnaval, diciendo cualquier cosa para obtener clientes. Y luego la cuarta es un titular en la que se muestra también una burla al Papa Francisco en base a un episodio del reality TV, de televisión reality de Francia, que no es comprensible fuera del contexto francés, pero que obviamente compara al Papa con una modelito tontona francesa que tuvo un episodio bastante cómico en este reality TV. Yo no veo como esto es un homenaje a Charlie Hebdo y comprendo menos todavía que los jesuitas de la provincia del Perú lo hayan puesto en su página en Facebook y hayan dicho que en realidad es muy importante este gesto de los jesuitas franceses y de sus hermanos en Francia porque muestra cómo los católicos podemos tomarnos las cosas a la ligera y reírnos y mostrar que en realidad no somos personas intolerantes y que no somos personas que nos tomamos todo al pie de la letra. Los católicos no nos tomamos las cosas al pie de la letra, eso es cierto, no somos evangélicos, no somos protestantes y en consecuencia tenemos una aproximación humana mucho más abierta, mucho más flexible y mucho más insertada en la realidad cultural. Pero ese derrotismo cultural que significa que yo me rindo a la vulgaridad y a la blasfemia como se rinden los jesuitas de la revista de Tudes una revista importantísima hermanos ustedes no se imaginan el peso y las contribuciones que esa revista ha hecho en la historia y hoy en día está dirigida de una manera que considera que su contribución cultural la contribución de los jesuitas los grandes titanes de la cultura durante muchos siglos ahora es echarse de panza panza arriba ante la expresión más vulgar mezquina, anticatólica y además totalmente irrelevante porque ¿cuántos de ustedes sabían de la existencia de Charlie Hebdo antes de el reciente atentado? en el fondo el atentado en términos de circulación le ha hecho un enorme favor a Charlie Hebdo y no lo digo yo lo dicen los sobrevivientes de Charlie Hebdo uno diría Alejandro es profundamente cruel que tú digas eso no lo digo yo los sobrevivientes de Charlie Hebdo se han reunido en el periódico en el local del periódico Liberación el periódico socialista oficial en Francia para juntarse allí dado que digamos su local está destruido y obviamente por mucho tiempo no van a querer ir ahí supongo yo por lo terrible y traumático que es pero ahí se han reunido para sacar la siguiente edición y están preparándose para publicar un millón de copias y ellos han dicho va a ser el tiraje más alto que vamos a tener jamás en la historia y en el entretiempo ¿cuál ha sido la respuesta de las de los usuarios de mejor dicho de los de los sobrevivientes de Charlie Hebdo bueno hay uno de de los sobrevivientes de Charlie Hebdo que se salvó es uno de los principales caricaturistas de Charlie Hebdo que se salvó porque no fue a la reunión de redacción porque dice que no le gustan las las reuniones de redacción es un es un este anciano ya pero dice que este nosotros vomitamos en todos aquellos que se han convertido repentinamente nuestros amigos y dijo entre ellos están nuestros nuevos amigos hablando irónicamente la reina Isabel Vladimir Putin y el Papa Francisco estas son las las palabras de de Bernard Holtrop este este caricaturista danés es decir de Dinamarca que vive en Francia y que sobrevivió a a esto entonces yo me pregunto por qué los jesuitas creen que tienen que dar este gesto de de rendición cultural no de total fracaso cultural y como contraparte de este gesto supuestamente de tolerancia de parte de nosotros los católicos recibir la respuesta de que vomita sobre ellos sobre ellos no sobre nosotros no sobre mí porque yo no soy Charlie Hebdo y creo que aquí existe una confusión tremenda que precisamente impide comprender que los católicos podemos y debemos caminar en esa línea en la que la caridad siempre nos inspira y en consecuencia siempre perdonamos y siempre rezamos para que no le pase nada malo a nuestros enemigos pero al mismo tiempo sabemos que nuestros enemigos son enemigos y no les llamamos amigos ni pretendemos volvernos sus amigos simplemente porque han pasado por una situación trágica que sus propios actos trajeron sobre ellos que tengas un buen día no le pido no 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 CC por Antarctica Films Argentina